¿Qué es la sesión especial para el día de hoy? Es la sesión especial y no lo acompañamos. Nosotros entendemos como bloque que el DNU tiene dos cuestiones. Analizar una es la cuestión de fondo y otra es la cuestión de forma. La cuestión de fondo nosotros acompañamos en la generalidad lo que plantea el DNU del presidente Milley. Es el cambio que votó la gente. Y es también la propuesta de cambio que presentaba nuestra fuerza política que es junto por el cambio con la candidata a presidente Patricia Burrich. En cuanto a la cuestión de forma, nosotros entendemos que un DNU está dentro de las facultades que tiene un presidente. Y en definitiva el que tiene que determinar si ese DNU es constitucional o inconstitucional es primero la bicameral. Está como establece la constitución nacional y el segundo lugar o de última la justicia. Sí, la realidad es que nosotros estamos abocados a lo que es el presupuesto de la ciudad de Esquerra, el presupuesto tarifario y el crudo tributario. Y no tuvimos en un día imposible estudiar todo el decreto que presentó el presidente Milley. Por ende, sí hemos leído los títulos a los cuales hemos coincidido, como te decía recién, en la generalidad. Pero para poder tratarlo en una sesión express de 24 horas es imposible. Así que por eso no acompañamos el pedido de sesión especial. Para nada, la verdad que desde el primer día la relación con el resto de los bloques, con el resto de los concejales es muy buena. Estamos trabajando muy bien todo lo que es el presupuesto. Y bueno, siempre son cosas que se plantean en el Consejo. Hay una cuestión ideológica, si se quiere, en lo que respecta a este tema en particular del DNU. Pero eso nos afecta la buena relación que tenemos todos, la buena predisposición para trabajar por Esquel. Así que así entiendo yo que va a seguir.